¡Gol! Los defensores de Almagro creyeron que la tarea había terminado en la jugada anterior Error, se desconcentraron, se quedaron pensando en la jugada anterior Y fíjate que solo entra Sornomás Es Melonio el que lo tiene que marcar y lo pierde Fíjate, están porcijeando juntos Ya Sornomás zafó, ya se alejó Optimista del gol Hacia allí va la pelota, impulsada por el número 14